Seguimos con Sábado en la Noche. Estamos de regreso aquí en Sábado en la Noche. Orlando Suárez en el bloque anterior hizo una petición y fue pues que Alejandro Trémola nombrara personas que están trabajando en lo suyo quizá y otras que han tenido que reinventarse. Bueno, mira, por ejemplo, Kerli Ruiz está trabajando no solo como animadora de BTV, sino que también está como vicepresidente de entretenimiento de ese canal. Willy Martín está trabajando no solo como actor, acaba de ir a Canes a presentar su cortometraje, sino que también tiene una sección dentro de un programa de televisión también ahí en BTV que se llama Hashtag Chic, donde habla de entretenimiento. Tenemos a ver, bueno, obviamente los grandes siguen trabajando, creo que son las noticias que más nos trascenden a nosotros, Gaby Espino, Edgar Ramírez, etc. Pero, por ejemplo, Joana Vargas está haciendo un trabajo estupendo, está animando toda la gira que está teniendo Marco Música y todo el elenco de una telenovela de Instagram que se llama Pasiones de Instagram. Y ellos están rotando por varias ciudades de los Estados Unidos y ella está animando el performance que tienen ellos. A ver, hay mucha gente. Ale, no sé si tengo una impresión equivocada, pero corrígeme si es así. Me da la impresión de que ese talento venezolano ha conseguido más refugio como que en el teatro y en los clubes que en la televisión. Claro, porque además la televisión allá es más o menos la misma dinámica que ocurre aquí o que ocurrió aquí en algún momento. Aquí era Venevisión o Radio Caracas. En este caso allá es Telemundo o Univision. Porque los otros canales, lo que es Mega TV, América TV, y todos estos canales son canales pequeños que no tienen producciones importantes. Más allá, o sea, que puedas hacer telenovelas como tal. En este caso, Univision y Telemundo tienen una competencia feroz que tiene que ver no solo con otros venezolanos que han emigrado, sino con mexicanos, con colombianos, con cubanos, etc. Pero, ¿sabes qué sabroso? Que cada vez más lo veo. Yo, por ejemplo, que leo revistas, obviamente, porque es mi área. Abrir una ola, Estados Unidos, abrir People en Español, abrir, a ver, esta otra revista TV y novelas que ya no está circulando, pero hasta la última edición que circuló. Y encontrarte cada vez más caras de venezolanos. De los 50 más bellos de People en Español, 6 son venezolanos. Sí, sí, sí. Entonces, de alguna manera... Estuvo Nacho. Estuvo Nacho, estuvo Edgar Ramírez. También estuvo Mariale, que es esta blogger, influencer también importante. Lo que creo es que, bueno, mira, mucha gente está construyendo, hay un nombre que va más allá de lo que estaba comentando de, bueno, de robar puestos de trabajo, de que quizás, pues, se van sin papeles, se miren sin papeles. Lo que creo es que, bueno, está cada quien desde su tribuna haciendo lo que puede. Bueno, ¿qué otra información nos tienen por allí? Yo creo que quedó satisfecho, orgánico, con la respuesta. No, es que me parecía un desperdicio que tuviéramos a Alejandro Acá y no lo aprovecháramos para saber un poco cómo es ese panorama. Claro. Porque aquí tenemos una precisión a larga distancia. In situ, por supuesto, es otra cosa, ¿no? No, y lo que siento que también pasa, y no solo me ocurre con lo que llega de fuera de las noticias, sino que nosotros también tenemos como periodistas que investigar. Estamos dando, lo veo más a diario, el hecho de que el periodismo de investigación se ha perdido. Entonces, ya este llegó una nota de prensa, entonces eso es, pues, me pasó hace un año, creo. Con un tal nuevo modelo de Calvin Klein, venezolano, y cuando tú veías las fotos era un montaje. Entonces tú dices, ya va, ¿y dónde está el periodista de investigación qué? Y estaba publicado en portales web, y estaba publicado en revistas y en periódicos, y tú decías, ¿dónde está la investigación? Pero que eso es precisamente lo que pasa, que últimamente hay muchas cuentas anónimas, obviamente, que montan información y uno no tiene por qué regirse precisamente por ellas, porque no son periodistas. Claro, además, en estos días, justamente, una cuenta de estas dijo, y entonces otra cuenta de una revista, dijo, la cuenta del medio de comunicación, y yo llamé a la persona y dije, señores, corrijan, porque somos nosotros mismos los que nos estamos como que poniendo la soga al cuello. O sea, ¿cómo tú vas a reconocer esa otra cuenta? Que aunque es una cuenta que, bueno, que puede entretenernos, que tiene buena información quizás, y que sirve para el tema del cotillero, pero no es un medio de comunicación, y no es una fuente que va a respetar lo que nosotros sabemos como periodismo. Que es que tienes que acudir a la persona, que tienes que tener un derecho a réplica, que tienes que darle la oportunidad de defenderse en el dado caso que tengas algo que decir. Tienes razón, y yo creo que la mejor forma que tenemos como periodistas de cubrirnos las espaldas es precisamente no darle fuerza a estas noticias que no están confirmadas, y ya un retuit es darle fuerza. Exactamente. Bueno, señores, sábado con ellas es la etiqueta del día de hoy, vamos a una breve pausa comercial y al regreso el final de sábado en la noche.